Este mensajito es directamente para todos los youtubers Voy a mencionar unos cuantos youtubers Keith Brown Ariel Fernandez Yuri DJ Que son, fíjate, lo que no mencioné son porque no No hemos utilizado mucho mi imagen No hemos utilizado, pero Pero no lo hemos utilizado tanto Pero que me han quemado, verdad, este año Son Ariel Fernandez Yuri DJ Keith Brown Para Kuki La Mora Que está haciendo la maqueta de Estados Unidos Los Pichiboy que me hicieron hacer un trabajito Cuando me robaron los sillones Les quiero decir a todas esas personas que estoy mencionando Que esta semana de recarga Que esta semana de recarga Que normalmente Ustedes van años Cobrando plata De la fiesta de mis seguidores Y no me han mandado Ni un caramelo de feliz cumpleaños Entonces Kuki La Mora Que está trabajando bien, mi hermana Que yo te estoy amando Pero yo te estoy amando Pero yo te estoy amando también Misato Uki La Mora Adrián Fernández Keith Brown Rachet, por qué no Si Rachet tú también me vas a poner cantidad ¿Me entiendes? Yo lo único Lo voy a molestar esta semana Una semana al año Lo voy a molestar Déjense la cañería Déjense la cañería Porque esta vez no la voy a coger con mi tesis Esta vez la voy a coger con ustedes Ya en el año entero Ahí, 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 ahí Viviéndola Entonces Ustedes conocen mis números Todos ustedes No me voy a poner aquí público Porque si lo pongo público Ustedes saben lo que me pasa ¿Me entiendes? Pero ustedes conocen mi número Correctamente, correcto El que es ¿Me entiendes? Una recarga Adrián Me pertenece Una recarga Keith Brown Me pertenece Una recarga Yuri Me pertenece Ya de Rachel Dame un 5 Una recarga Cookie Me pertenece Porque te voy a cambiar el look El mío Y vas a tener que comprarte una peluca semanal ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Cookie? Si tú no me mandas una recarga Mi hermana Me voy a pintar el pelo de negro Y vas a comprarte una peluca negra Y la semana que viene Me voy a poner el pelo de rojo Y vas a tener que comprarte una peluca roja Y la semana que viene Me la voy a pintar de rubio Y te vas a tener que comprar una peluca rubia Mira, mami, Cookie Yo te estoy amando, Cookie Tú sabes que yo te quiero Que ya no estás saliendo Pero aquí todo está malo ¿Entiendes? Aquí todo está muy malo Todo está muy malo Entonces yo necesito, Cookie Que te ponga la mano en el pecho Que llevas un año Viviéndola Una recarga no estaría mal Una recarga Adrián Fernández No estaría mal Adrián no se está cañando Hacer desde Chile Te lo digo Una recarga para acá chilena Mando una recarga chilena para acá Para la diosa Porque caballeros Déjense de una gracia Llevan años Años ahí, 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 ahí Y yo soy una de las que he perdido la voz Dejando las gantas Desgaliándome Ahí Y todos los seguidores ahí Ahí, ahí, ahí Mirando ahí, ahí, ahí Y yo No considero Correcto Que ustedes Esta semana De recarga No me pongan Una maldita recarga Porque con ustedes Hay que ser descarada Porque no sale De su pecho De ninguno de ustedes Dar Lo más mínimo Lo más mínimo Adrián Cuántas cosas te has comprado Yuri ¿Cómo te estás comprando cosas? Keith Brown Te gusta comprarte cosas Fuki Ya te dije Que me voy a hacer Unos cambios Bestiales De aquí Y eso te va a costar dinero Porque vas a tener que Cambiarte de peluca Si tú quieres que me mantenga Con el cuadradito verde Que fue la última peluca Que te compraste Pásame mi recarga Bendiciones Que tengan buenas tardes Todos ustedes Mis seguidores Los quiero muchísimo Estén jodiendo Los quiero Cuídense mucho Unos cambios Unos cambios Unos cambios En el cuadradito verde Se te va a costar dinero Te va a costar dinero Unos cambios En el cuadradito verde